Se siente diferente si solo estamos tú y yo Me siento fuera de este mundo cada vez que me enamor Se siente diferente si solo estamos tú y yo Se siente fuera de este mundo cada vez que me enamor Se siente diferente cada vez que yo me veo sola contigo No le digas a la gente, bebé, cada vez que tú te escapas conmigo Bebé, si te preguntan, dile que solamente tú y yo somos amigos Esta noche no vamos a ir a donde salga, bebecita y yo te sigo Tiene lo que a mí me gusta diferente, siempre le sabe a fruta conmigo Le gusta a ella, lo disfruta en la cara, se ve que ella es una puta de memoria Te juro que esa es tu ruta, llamó mi atención porque ella es astuta Dicen que es un pecado, Adán a Eva le comió la fruta Se siente diferente si solo estamos tú y yo Me siento fuera de este mundo cada vez que me enamor Se siente diferente si solo estamos tú y yo Se siente fuera de este mundo cada vez que me enamor Quédate conmigo pa' siempre, bebé de por vida Juro que contigo nunca va a cambiar mi amor Aquí te juro, bebé, que cuesta de por vida Pa' mí en el mundo solo existimos tú y yo Me encanta cuando tú lo tiras pa' atrás Moviendo un círculo ella y el final Se muerde los labios ella me provoca Dicen que soy diferente, que la tengo loca Se siente diferente si solo estamos tú y yo Me siento fuera de este mundo cada vez que me enamor Se siente diferente si solo estamos tú y yo Se siente fuera de este mundo cada vez que me enamor Randyyke ¡Gracias!